La leyenda llega a la razón. Ferrari, la marca emblemática del automóvil. Y la razón te presenta la colección Ferrari Garage. Los modelos más espectaculares de la mítica casa de Maranelo llegan a tus manos en cuidados dioramas a escala que rescatan el alma de Ferrari. Cada ejemplar viene con una revista que cuenta la historia del modelo en una presentación de lujo. Y el respaldo de Burago, la marca que mejor sabe interpretar el espíritu Ferrari. Pídelo, cada martes desde el veinticinco de octubre. La razón, el diario nacional de Bolivia.